¡Suscríbete! va a quedar un poco nervioso está buena está buena está buena muy buena bueno aquí está jugador a la mano de partida aquí está preparador gracias la verdad una experiencia increíble sinceramente no entendía que iba a ser pero este es todo un poco es la adrenalina de volver al básquet es la adrenalina de no saber de qué se trata la verdad es que es feliz un desgaste terrible se lo recomiendo todo para hacer piernas de la provincia de Jujuy y está jugando por el Polerio y no sé y no se ha dejado el número de los tres te traigo el número es un desgaste el número es el número es el número es Gracias.